Estaba casado con otra persona, yo no lo sabía y pues ya. Tengo memoria selectiva y como no fue algo ni alguien agradable en mi vida, excepto el hijo que tenemos en común. Pero él estaba casado y obviamente mi matrimonio no era legal, no contaba. Los primos que sabían todo el rollo, pues lo estaban ocultando. Se descubre la verdad. Rocío Sánchez Azuara confiesa el secreto detrás de sus divorcios. No te imaginas lo que hay detrás de los matrimonios de la famosa conductora. Se filtran testimonios que revelan la triste realidad que ha vivido, agravios, infidelidades y traiciones que quedaron ocultas por años. ¿Cómo alguien con tanto éxito puede haber pasado por tanta tristeza? Pero espera, aún hay más. Rocío, quien siempre ha mantenido una imagen impecable, revela la cruda realidad detrás de su salida de imagen televisión y la razón detrás de sus divorcios. La primera vez que Rocío pasó por el altar fue con Jorge León, un hombre que parecía ser su amor verdadero, pero lo que empezó como una promesa de amor eterno, rápidamente se convirtió en una pesadilla. Durante años, esta parte de su vida quedó en las sombras, hasta que decidió romper el silencio. Me quedé en shock, no podía creer lo que estaba pasando, confesó en una entrevista. Ese día, Jorge no solo la dejó emocionalmente devastada, sino que el agravio físico marcó el final de una relación que pudo haberla acabado completamente. Rocío Sánchez Azuara reveló detalles traumáticos sobre lo que vivió en su primer matrimonio. La tristeza y la humillación a los que fue sometida, te harán pensar dos veces sobre la verdadera cara de este hombre. Pero lo que no esperaba Jorge León era el karma. Rocío tomó la decisión más importante de su vida. Lo dejó y siguió adelante, demostrando que nada ni nadie podría acabar con ella. ¿Será que su primer esposo se arrepiente ahora de todo el mal que causó? Solo el tiempo lo dirá. Años después, conoció a Carlos Lara, el famoso compositor, con quien parecía haber encontrado la estabilidad que tanto buscaba. Pero las cosas no son siempre lo que parecen. Una infidelidad desbarató lo que quedaba de su relación, llevándola a un segundo divorcio. Carlos Lara, el hombre que prometió estar a su lado para siempre, terminó traicionándola de la peor manera posible. Pero no fue el final para ella. A pesar de la traición, Rocío se levantó una vez más. La vida de Rocío no ha sido fácil, y su tercer matrimonio con José Luis Santiago también terminó en un inesperado divorcio. Aunque no hubo grandes inconvenientes entre ellos, la distancia fue un factor determinante. Sin embargo, lo que nadie sabía era que José Luis Santiago, a quien conoció en una discoteca, se negaría a acompañarla a Miami por un contrato millonario que ella había conseguido. ¿Cómo alguien podría rechazar una oportunidad tan grande? Este detalle despertó una serie de especulaciones sobre sus verdaderas intenciones. La razón detrás de su divorcio es mucho más complicada de lo que parece. ¿Por qué José Luis Santiago decidió no acompañarla a Miami? Las críticas hacia él no se hicieron hecho esperar, y José Luis quedó al descubierto, mientras Rocío seguía su camino hacia el éxito. El cuarto y último matrimonio de Rocío fue con Marco Soati, un brasileño que, al principio, parecía ser el amor de su vida. Pero con el tiempo, la rutina y la distancia hicieron que la relación se desgastara hasta el punto de no poder recuperarse. Aunque esta vez no hubo traiciones ni grandes escándalos, la relación llegó a su fin de una manera triste y silenciosa. La vida de Rocío Sánchez Azuara ha sido un verdadero torbellino de emociones, pero, pase lo que pase, Rocío siempre se levanta. Pues estaba casado con otra persona, yo no lo sabía, y pues ya. Descubre cómo fue que Rocío Sánchez se llegó a enterar que su esposo estaba casado con otra mientras estaba con ella. Pero había recibos de teléfono. Así me di cuenta. Es que es algo que yo no iba a permitir jamás, ¿no? Algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Respeto a los hijos que él tiene ahora. Y a las relaciones que él tuvo también. Se descubre cómo fue que Rocío Sánchez Azuara se llegó a enterar que su esposo estaba casado con otra mientras estaba con ella. Me temblaban las manos del coraje. Rocío Sánchez Azuara ha pasado por demasiadas cosas. Con tan solo 18 años, se casó por primera vez con un hombre llamado Jorge León. Con él, procreó a su primogénito, Jorge Arturo. Ella pensó que se unía para siempre con el amor de su vida. Pero jamás imaginó que estaba a punto de vivir un infierno. Cuando su bebé tenía tres meses de nacido, su marido se fue una noche y regresó al día siguiente. Cuando ella le preguntó dónde estaba, su respuesta fue un brutal agravio físico. Entonces dice que es algo que yo no iba a permitir jamás, ¿no? Algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Respeto a los hijos que él tiene ahora. Y a las relaciones que él tuvo también. Dijo, tal fue el agravio, que me abrió la hecha de la cesárea. Rocío, pudo librarse de esa relación tóxica. Y no pudo haber imaginado, que saldría de una, para entrar en otra igual de tormentosa. Su segundo esposo, no fue para nada mejor. Luego de ese episodio de agravio, el hombre desapareció. Rocío, temía por su vida, y por el hijo, pero Jorge León, nunca regresó. Y un juez le otorgó por default el divorcio. Pese al martirio que vivió en su primer matrimonio, la querida conductora volvió a creer en el amor. Carlos Lara, le bajó el cielo y las estrellas. Con él, procreó a su segunda hija, Daniela. La pequeña, llegó como una luz a su vida. Sin embargo, su felicidad muy pronto sería manchada. Cuando a través de recibos telefónicos, Rocío descubrió que su marido hablaba constantemente con otra mujer. Esto fue lo que relató, me enteré que estaba casado, tenía otra familia. Azuara relató que cuando se enteró de dicha infidelidad, ella estaba embarazada de Daniela, y su embarazo era de alto riesgo, por lo que no estaba dispuesta a perdonar una infidelidad, y decidió ponerle fin a su matrimonio. Sin duda, el matrimonio de la conductora atravesó por varios problemas, pues reveló que su esposo, nunca se hizo responsable de ningún gasto relacionado con su hija en vida. A Azuara, se desmoronó pero le prometió algo a su hija. Nunca permitiría que ese suceso la hiciera padecer, antes de que mi hija partiera, le prometí que nunca volvería a hablar sobre el tema. Es precisamente, por esta especial promesa, que Rocío nunca ha hablado en detalle sobre la traición de su exesposo. Ella, volteó la página y de hecho, hasta se volvió a de hecho hasta se volvió a casar una tercera vez, y tuvo un hijo más. Rocío, ya había pasado por mucho. Pero aún enfrentaría el más grande de todos. Daniela era su única hija, y mejor amiga. Desde temprana edad, fue diagnosticada con lupus. Y pasó gran parte de su vida en hospitales. Cuando cumplió 31 años, ya no hubo nada que los médicos pudieran hacer para salvarla. Su cuerpo estaba demasiado débil, y partió de este mundo, dejando el corazón de su madre destrozado. Pese a todas las desgracias, Rocío se mantiene fuerte. La vida sigue, y aún tiene motivos para sonreír. Pues, eso hubiera querido su hija. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.